Amigos, continuamos con nuestras entrevistas a nuestros emprendedores en el ámbito de la gastronomía. Y hoy tengo el grato placer de estar esta tarde, esta jornada, con José Terán, el propietario de Palucho Salteñas. Ofrecen una variedad en diferentes sabores y, por supuesto, estas deliciosas empanaditas. Muy buenas tardes, José. Gracias por estar esta jornada con nosotros. Coméntanos, ¿hace cuánto tiempo surge el emprendimiento? Bueno, gracias por la invitación. Hace seis años empecé a hacer las salteñitas. Después me dediqué a hacer otro tipo de snacks, pero más nuestro fuerte es la salteña. Hacemos salteña de pollo, salteña de carne y de fricassé. ¿Cómo es que usted decide emprender, en este caso, con la salteñería? Es de familia. De familia. ¿La familia ya anteriormente? Tenía las tiendas, entonces nosotros empezamos con nuestra tienda. Así es. Y pues, coméntenos de dónde surge el nombre Palucho. El nombre Palucho es, lo puso mi hija. Mi hija con las iniciales de los tres. Ahora ya somos cuatro, ¿no? Pero las iniciales. ¿Y qué tal, José, en estos seis años de emprendimiento, cuáles han sido los cambios que hubo con el negocio desde el primer día hasta ahora? Muchos, ¿no? Desde mejorar la masa, más que todo el gigote. Ya. Nos dedicamos a mejorar y a mejorar, a no ponerle muchos condimentos, que sea lo más natural posible, que sea lo más saludable posible. ¿Con qué sabor iniciaron? Con la salteña de carne. Con la salteña de carne. Salteña de carne. Y a posteriormente ampliar el menú. Después hicimos salteña de pollo, después de fricassé y ahora tenemos otras cosas más para sacar. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? ¿Qué usted me puede ofrecer al momento que yo vaya al lugar? La salteñita de carne. ¿De carne? Sí, es muy especial la salteña de carne. Tenemos que probarla entonces. La salteña de carne de lomo, carne de lomo picada, o sea, no lo hacemos con carne molida. ¿Ya? Entonces, con carne de, sí, y picada y el sabor es exquisito. Exquisito. Y como usted decía, en estos seis años han habido grandes cambios, han ido también innovando, ampliando el menú y pues aquí tenemos estas deliciosas empanaditas de queso. Las empanaditas de queso, de pizza y las yaucha, la picante. Entonces, ¿es una variedad que ofrece en este caso el emprendimiento Palucho? Sí, sí, para ofrecerles algo en la tarde, entonces decidimos hacer las empanaditas. ¿Y qué caracteriza el emprendimiento, José? Lo que a nosotros nos caracteriza es la calidad, la calidad. Queremos productos de calidad. Productos de calidad. Queremos ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Así es, qué lindo y pues una gran satisfacción para nosotros. Y pues coméntanos, en estos seis años imagino que ha habido grandes experiencias, anécdotas. ¿Cuál es la que recuerdas siempre? Los pedidos, ¿no? Yo empecé haciendo pedidos, solamente pedidos se entregaba. ¿Ya? Y a veces en la horneada se te revientan las salteñas y, bueno, una vez no alcancé, se me reventaron muchas salteñas. ¡Wow! Entonces tuve que comprar otras salteñas para poder emplear. Pero sin decirlo, pero ahora ya lo está. Ya lo está. Es las cosas que pasas empezando, ¿no? Así es. Pero todo eso también es un proceso de aprendizaje. Sí, sí, sí. El aprendizaje es cómo hornearlo bien. ¿Usted los prepara? Yo los preparo todo. Ah, genial. Yo los preparo. ¿Estudio gastronomía o herencia de la familia? Como decía, porque usted decía anteriormente. Herencia. Herencia de la familia, sí. Y pues ahora usted decide con la familia emprender. Sí. ¿Y qué tal el trabajo en familia? Bien, bien. Siempre me colaboran. Todos ponen su granito de arena. ¡Qué lindo! Y háblenos dónde se encuentra, en este caso, Palucho Salteñas. Ya. La central se encuentra en la Blanco Galín de Perú, acera norte, lado del banco de crédito. Ya. Ahí podemos nosotros ir y poder degustar estas salteñas, pues característico de Cochabamba. Sí, sí, sí. Y lo bueno que son muy grandes, casi como un almuerzo. ¡Oh! Y aún más que le encanta al Cochabambino, pues comer de un buen diente. Empecé con este tamaño y nunca hemos reducido nada. Entonces, algo característico también del emprendimiento, que les diferencia de las demás salteñerías. Sí, sí, sí. Y como salteñería, Palucho, ¿ustedes han participado tal vez en ferias? Eh, la Feria de la Salteña todavía. Ya. Todavía. Después, sí participo en algunas fiestas de las provincias, llevo mi salteña. Ok. ¿Y qué tal la aceptación del comenzar? Ah, muy bien, muy buena. Siempre nos falta. ¿Ah, sí? Sí. Ok, entonces tienen que llevar la próxima mucho más. José, pues coméntanos a ti, ¿qué te ha enseñado el de poder emprender, en este caso, formar tu negocio? Decías que anteriormente, pues, tenían con la familia, pero ya tú después decides armar tu propio emprendimiento. Sí. Es duro, ¿no? Es duro emprender. Pero la satisfacción que después tienes es el tiempo con tu familia, el tiempo con tu familia. Claro, se presentan de todo, toda clase de problemas y lo bueno es poder superarlo, ¿no? Así es. Y ahí, pues, vemos también en pantalla, en imágenes, los saberes, pues, que ofrece en este caso Palucho. Veíamos de pollo, de res, fricassé, dulce y picante y todo, pues, los prepara José. Sí. Ya experto. A ver, coméntanos un poquito ahí de lo que vemos en pantalla en estos momentos. La otra sucursalcita es en la Ayacucho y Esteban Arce. Es Acero Oeste. Ya. El número de la casa es 1184. Oh, genial. Realmente, pues, ya el emprendimiento ha ido creciendo y, pues, ya se han abierto más sucursales en estos seis años, José. Sí, sí, está en proyecto todavía más. Ah, genial, felicidades. Yo decía, pues, ¿dónde estaban ocultos la salteñería Palucho? Pues, ahí tenemos acá en Cochabamba una alternativa más para que usted un fin de semana, entre semana, pueda ir a visitar alguna de estas sucursales y poder regustar la mejor salteña. Vamos a ir viendo también otras fotografías, pues, que ofrece el emprendimiento Salteñas Palucho. No podían faltar, en este caso, las empanadas. ¿Cómo deciden ya ampliar y poner más menú al emprendimiento? Igual. La empresa que tenemos es, igual se dedicaban las empanadas. Ah, ya. Entonces, como yo me dediqué más a la salteña, después decidí poner en el local empanaditas, eso, para que el local siempre esté abierto para el cliente. ¿Ustedes también los preparan? Sí. Ah, qué capos. Ahí vemos. Y se ve que tiene mucho queso. Sí, con harto queso. Con harto queso. Y lo que gusta también, en este caso, al comensal. Sí. Vamos a ir viendo también. Hay este, ¿de qué sabor es, perdón? Es la empanadita de pizza. Pizza. Que viene con jamón, orégano, ketchup, queso. Ay, se nos hace agua la boca, pues, cuando, en este caso, José empieza a describir. Vamos a ir viendo también otra de las fotografías, en este caso, pues, de los productos que ellos vienen ofreciendo. Ahí las empanaditas, como decíamos, bien yacuadito, con abundante queso, como gusta al comensal. ¿Qué días podemos visitarlos? ¿En qué horarios, José? Todos los días. Todos los días. ¿24-7? Sí, 24-7. Así que, entonces, pueden ir en cualquier momento. También pueden hacer sus pedidos. Sí, sí. Tenemos el número. ¿Lo puedo dar? Sí. 7-9-7-0-6-6-7-4. Un mensajito al WhatsApp y coordinamos el pedido. Así es. Ahí también vemos, en este caso, el menú, pues. ¿Y cómo ha sido para ustedes el tiempo de la pandemia, José? Sí, ha sido duro. Ha sido duro porque hemos tenido que cerrar el local casi un mes. Después volvimos a abrir y solo teníamos unas ciertas horas de atención, ¿no? Ok. Entonces, con el personal tuvimos que explicarles, ¿no? Que traten de entender que no se podía. Y, entonces, pero ya después volvimos a reactivar. Ya, con mucha más fuerza y, pues, a reactivarse. Y algo muy importante también del emprendimiento es que, pues, ustedes dan fuente laboral a otras personas. Sí, sí. Tenemos, por el momento, tenemos seis trabajadores. Ya. En las sucursales y en la tienda. Y también estamos para expandirnos mucho más. Así es. Y también, pues, consumen productos bolivianos, nacionales. Todas estas delicias están hechas, pues, con productos de nuestros productores. ¿Qué les valga la redundancia de acá, de Cochabamba? Productos nacionales, el queso, todo lo que entra, el gigote, la carne, todo esto. Y 100% garantizado. 100%, 100%. Es, siempre, somos muy cuidadosos en el proceso de elaboración. ¿Ya desde qué hora, José, pues, se levanta para poder hacer estas delicias? Porque, como decía, nos comentaba, que él, pues, las prepara. Desde las 6, 6 de la mañana, 5 de la mañana estamos ya. ¿Ya para las 7, ya están atendiendo? Sí. Qué lindo, qué súper, José. ¿Y alguna vez tuvimos un pedido grande para alguna empresa, alguna institución? Para colegios. Para colegios. ¿Día del padre? Día del padre, día del maestro. Eso también llena a uno y, pues, eso también hace que ustedes puedan mejorar mucho más. Sí, 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 sí. Eso nos enseña muchas cosas, como entregar la calidad que nos tiene que perder, ¿no? Exactamente. Es una gran cantidad. ¿Y toda la familia acá está trabajando? Soy yo, mi esposa trabaja en otra cosa. Ah, ¿y cómo la hace entonces para hacer todo esto ya con los ayudantes? Sí, con mi personal. Ah, yo pensé que la familia también está, pensé que la esposa estaba también... También me ayuda, también me ayuda a los fines de semana, pero más que todo yo me dedico. Totalmente. Netamente usted, pues, se dedica a este emprendimiento y, como lo decíamos, ya con grandes resultados, porque en estos seis años ha ido creciendo y hay más sucursales, como nos comentaba José. Sí, 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 hay proyectos igual que poco a poco vamos a ir sacando. ¿Y cuáles son los proyectos que nos puedes adelantar? Estamos buscando una sucursal y una... donde se podamos elaborar un local más grande. Genial. Nos decías que, pues, en este caso, con la salteñería, han recorrido distintos municipios. ¿A qué lugares fueron? Aquí a Coyo, estábamos en la fiesta, también vamos a Arani. ¿A Arani? Unas provincias, sí, este fin de semana igual ya nos vamos a... nos estamos dedicando, nos estábamos alistando para ir a la fiesta de Arani. ¿A la Feria de la Bella? Sí, a la Virgen de la Bella. La Bella, ¿verdad? Ah, mira, entonces... Es el 23, 24, 25. ¿La otra semana, entonces? Sí, el día lunes ya nos vamos a dirigir hacia allá. Ah, qué lindo. Entonces, van a tener un punto ahí donde la gente también puede consumir estas delicias. Es de la plaza... ¿De la plaza, ok? De la plaza principal, Calle Avarroa, dos cuadras antes de llegar a la torre. Así que, pues, en Arani también va a estar presente Palucho Salteñas. Y José, para ti, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te trajo el emprendimiento en estos seis años? Sí, la satisfacción es los comentarios que me hacen, ¿no? Que no les hace daño, que siempre está muy rico. Esa es la satisfacción de nosotros. Que nos hagan conocer todas esas cosas. ¿Y se sorprenden del tamaño? El tamaño. Realmente sí, es grande a comparación de las otras que tal vez he consumido alguna vez. Sí, es grande para, como quien dice, uno que se arte, uno que tiene buen diente. Sí, es para los que tienen buen diente. Para los cochabambinos, ¿no? Para los cochabambinos, así es. Y además que el precio es realmente accesible al alcance del bolsillo. Tanto las empanaditas, así como también las salteñas, José. Sí, el precio está en cinco bolivianos. Cualquier sabor de la empanada. Y de las salteñas en siete bolivianos. Muy realmente accesible. Fricasé, pollo, carne. Y ustedes trabajan tal vez con promociones, lanzan promociones para que también los comensales puedan estar atentos a alguna promoción que se acerca. Sí, estábamos con promociones, como en el Día del Padre, en el Día del Maestro, hacemos las promociones. Entonces, ahora, en septiembre, para el Día del Amor y de Cochabamba, sí, hacemos nuestros combos de 10 salteñas, con una de aumento, 11 salteñas, y sus refrescos de dos litros por 70 bolivianos. Como le gusta el cochalo, la yapa. Sí, todo con yapa. Todo con yapa. Y lo mismo, me imagino, que sucede con las empanadas. Lo mismo de la empanada. Así que, pues, estar atentos. ¿Con qué nombre los encontramos en las redes sociales? Es Pallucho Salteñería. Pallucho Salteñería en Instagram, en Facebook. Ok. ¿Y de qué forma se les ha ayudado las plataformas digitales, el Facebook, en este caso el Instagram, poder llegar al comenzar? Porque, vean, también ha sido un proceso el de poder adaptarse, porque la pandemia, como usted decía, estuvimos cesados casi un buen tiempo, los negocios estuvieron cesados, y ustedes tuvieron que, en este caso, mediante redes sociales. Sí, sí, sí. Publicábamos lo que podíamos, ¿no? Porque con la pandemia no se pudo coordinar con el personal que nos saca las fotos, todo eso. Y nosotros tuvimos que sacar fotos, subir, aprender. Sí, ¿y cómo ha sido ese proceso para José? Es muy, es satisfactorio, ¿no? Porque te mandan mensajes, siempre te preguntan, te hacen pedidos. Sí, porque realmente las plataformas han ayudado en gran manera, pues, al emprendedor a poder llegar al público, a poder llegar al cliente, y, pues, en este caso, las fotografías muy bien trabajadas. Como quien dice, pues, el producto se te entra por el ojo, y tú ves y dices, wow, yo quiero probar. Sí, sí. En este caso, la misma, el banercito, que realmente, pues, es fabuloso. Y uno dice, pues, yo quiero probar las salteñas, Pallucho. Exactamente. Agradecerles, ¿no? Y invitar al público a que haga sus pedidos y que nos visite, que no se va a arrepentir. Así es, no se va a arrepentir. Como les decíamos, realmente accesible. Cinco bolivianos las empanaditas en diferentes sabores. Y siete bolivianos, pues, las salteñas en distintos sabores. Acá tenemos salteña de pollo, salteña de pollo picante, salteña de carne, salteña de carne picada, y salteña de fricassé. A ver, me da curiosidad cómo es la salteña de fricassé, José. Este, es muy zica, es muy zica. Lleva carne de cerdo. Ya. En lomo de cerdo. En un marinado, lo hacemos como el plato de picassé, ¿no? Ah, wow. Lo hacemos servir bien, entonces no le metemos mucho condimento. Ok. Y eso esperamos al día siguiente para que se agarre duro, para que no sea tan suave. Ya. Entonces, lo ponemos como un motecito más. Ahora, coméntanos, ¿qué nos trajiste esta tarde? A ver. Les traje las salteñas de pollo. Ya. ¿Esta es de pollo o palo? La salteña de pollo, sí. Ah, ok. Acá está la empanada de pizza. Pizza, esa de acá. Esa es la con jamón. Ya. La empanada de queso. Queso. La yaucha, la que es la picante, y empanada de queso. Wow, realmente pues tenemos esta tarde estas delicias también de la mano de Palucho, salteñas que pues se están ofreciendo a todos los comensales, a todos los clientes, que también ya la próxima semana van a estar en la festividad de La Bella en Arani, así que si usted vive en Arani y nos está viendo, pues espere, vaya al punto donde se van a instalar, en este caso Palucho. Y si vive en Cochabamba, pues vaya a las diferentes sucursales, porque tenemos en Cochabamba, ¿dos puntos? Dos puntos. Dos puntos. Nuevamente recalcar. Perú y Blanco Galindo. Ya. Acera Norte, lado del BSP. Ok. Y la otra sucursal es Ayacucho, que es Esteban Arce, justo donde se juntan las dos avenidas. Ah, súper. Para entrar al Molino del Gallo, a Cera Oeste. Ok, ok. Así que pues ahí también se encuentra Salteñas, Palucho. Ya casi finalizando con la entrevista, José, ¿cuáles son los proyectos que vienen de acá en adelante? Tal vez implementar más sabores. ¿En qué están trabajando ahora? Queremos sacar más sabores de la Salteña, hay proyectos de empanada también, y las dos sucursales. Las dos sucursales. Así que estar atentos. ¿Números de contacto? 7-7-9-7-0-6-6-7-4. Así que pues a ese número. Y en las redes sociales nos buscamos como Palucho Salteñas. Palucho Salteñas. Así que muchas gracias por tu visita, José. Esperemos que no sea la primera ni la última entrevista. Y estar al pendiente de estas promociones, sobre todo para este septiembre, en este caso festejando también el aniversario de Cochabamba. Pues las promociones que ya nos ha adelantado y desde ahora pues también poder ahorrar y pues también acceder a esta promoción. Dios, 10 Salteñas y pues uno de regalo más la Coca-Cola. Así que pues la invitación ya está hecha. Ya para despedirnos, José, haz la invitación a toda la audiencia, a todos los comensales que nos están viendo y a aquellos también del interior. Si vienen a Cochabamba, pues que vayan primero, primero pues a Palucho Salteñas. Bueno, pues hacer la invitación. Acérquense a las dos sucursales que siempre van a ser bien atendidos. Con nuestras salteñitas, nuestras empanadas y también tenemos los heladitos de leche y canela artesanales. Así que pues helados de canela y de leche que acompañan a las empanaditas. Sí. Así que eso no podía faltar. Quería preguntarlo, pero ya automáticamente pues José me respondió. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Como decía, esperemos que no sea la primera ni la última entrevista y pues estar al pendiente también de los nuevos proyectos que se vienen con Palucho. Los éxitos sigan creciendo y también pues dando más trabajo a en este caso a la población que durante la pandemia fue muy difícil para todos, pero ya nuevamente reactivándonos. Sí, sí, exactamente. Entonces agradecer a ustedes, gracias por la invitación y espero que no sea la última vez. Así será, un compromiso para el 14 de septiembre para que pueda venir con las oportunidades y promocionar en este caso las promociones que se va a tener. Claro que sí, vamos a estar. Así que ya un compromiso para septiembre, en septiembre lo vamos a volver a tener a José con Palucho Salteñas. Amigos, nos vamos a una pausa y enseguida retornamos. Retornamos.